Un nombre curioso y un ritmo al que se han rendido las pistas de baile de todo el mundo. Es Florida, el rapero estadounidense que ha vendido más de 40 millones de sencillos, cifra que definitivamente avala el talento de este músico. Florida ha trabajado con el DJ más importante de la escena actual, David Guetta, con quien contó, es increíble y sencillo producir. Ahora las pistas esperan impaciente su nuevo trabajo, Only One Flow Part Two, un disco inspirado en la fiesta y cargado de letras positivas según las propias palabras del músico.